Vamos a dar inicio a la conferencia inaugural de esta nueva edición de la Semana Romana de Cascante, que básicamente va a consistir en una presentación de la génesis y de los resultados también, de algunos de los resultados del proyecto Valete Vosviatores, financiado por la Unión Europea en una convocatoria específica que ahora detallaré, que se realizó en el año 2020. Antes de entrar en eso, quería partir de tres ideas. La primera, que en cierta medida la he desgranado ya en la inauguración, en mis palabras de inauguración, es la satisfacción porque la Semana Romana alcance ya 17 ediciones. Parece que últimamente el número de moda es el 14, va a ser la decimocuarta campaña en los Bañales. Se ha ganado el decimocuarto Roland Garros por parte de Nadal y el Real Madrid ha conseguido su decimocuarta Copa de Europa, pero creo que tiene mucho más mérito, como he dicho antes, alcanzar 17 ediciones de un foro orientado a difundir los resultados sobre la investigación arqueológica e histórica en torno al mundo romano. En segundo lugar, quiero reiterar el agradecimiento a la Asociación Vicus, a la UNED de Tudela, y a Santi Rueda y a Marta Gomara especialmente, por acoger de buen grado la idea de que este año la clausura del proyecto europeo del que vamos a hablar ahora y la nueva edición de la Semana Romana se fundieran prácticamente en un único evento. Es verdad que vamos a tener una reunión de algunos de los investigadores en Pamplona el miércoles y el jueves, pero algunos de ellos se van a trasladar después aquí como ponentes y como asistentes a esta edición de la Semana Romana. Y la tercera es que, ahora que conozco de primera mano el sensacional festival Estaciones Sonoras, puedo decir que hoy me siento un poco como un telonero, porque en realidad las verdaderas estrellas de esta presentación son Iker Ibero y Pablo Serrano, amigos, colegas, compañeros de viaje, no solo de viaje figurado como viatores por el Imperio Romano, sino gracias al proyecto de viaje real. Y bueno, yo simplemente voy a desgranar un poco el marco de este proyecto y ellos van a mostrar realmente los resultados. Bien, el objetivo de la sesión, como decía, es explicar en primer lugar la génesis de ese proyecto europeo que se titulaba Valete Viatores, Traveling Through Latin Inscriptions Across the Roman Empire, es decir, hasta luego caminantes, viajando a través de las inscripciones latinas a lo largo del Imperio Romano y también los resultados, los primeros resultados de este proyecto. Prácticamente cuando empezamos, hace un poquito más de un año, ha sido un proyecto de 18 meses, grabábamos un vídeo, que bueno, no voy a proyectar porque se me hace raro proyectar un vídeo en el que salgo yo hablando, pero lo tienen ustedes en mi canal de vídeos en YouTube, donde explicábamos ese proyecto. Y decíamos que era un proyecto que nacía de una convocatoria muy concreta de la Unión Europea, que es la convocatoria Europa Creativa, que lo que buscaba era establecer vínculos, establecer puentes entre los contenidos culturales y de investigación y la creación digital y la creación audiovisual. En concreto, hoy, en esta conferencia pórtico de la 17ª edición de la Semana Romana, sobre todo, vamos a presentar los resultados que tienen que ver con el sector digital. Por eso me acompañan Pablo Serrano y Iker Ibero, que han configurado el consorcio Traelium, específicamente para este proyecto. La parte audiovisual será protagonista de la última sesión, a las 8 de la tarde del próximo viernes, donde se podrá ver, yo hablaré también de él en esta primera presentación, los resultados de la parte audiovisual del proyecto. Es un proyecto del que hemos ido dando cuenta en nuestro blog, en Opida Imperi Romani, de cada una de las novedades y del que ya disponemos, es así que quiero mostrarla, de una página web específica que está alojada en el servidor de la Universidad de Navarra, donde cualquiera de los que nos esté siguiendo puede, bueno, pues no solo comprobar el equipo internacional, fundamentalmente Portugal, Francia, Italia y España, que ha ido configurando el proyecto, sino también darse una vuelta por el museo virtual, por algún avance, aunque hoy van a tener más información, sin duda, sobre el videojuego de temática epigráfica que ha surgido al abrigo de este proyecto, también sobre la serie audiovisual y, aunque quizá le vamos a dedicar menos espacio en este foro, porque todavía no está editado, se editará en los próximos meses y estará disponible para descarga a partir de esa web la publicación que compendiará, en cierta medida, los resultados del proyecto. Les animo, por tanto, a que se den, cuando puedan, una vuelta por esa página web para ir viendo también las novedades que el proyecto, que insisto, se cierra este mes, pero que tendrá algunas entregas que se irán haciendo por razones obvias, de plazos de edición y de difusión en los próximos meses y también porque esa web quedará como repositorio de nuestros resultados. Bien, yo voy a hablar fundamentalmente de dos cosas, haciendo de telonero, como decía antes, de los verdaderos resultados que van a aportar Pablo e Iker en este orden. Voy a hablar de cómo surgió este proyecto y también del marco general de los resultados sin presentarlos en detalle. Es decir, me limitaré un poco a hablar de los objetivos de cada uno de esos resultados y del making of del proyecto. Sobre el futuro de este proyecto, bueno, lanzaré alguna sugerencia, porque hay algunas cosas previstas que no dependen del todo de nosotros, pero por intentarlo y por ilusión no será, y también emplazaré a otros foros, donde en las próximas semanas, meses, vamos a seguir hablando de Valete Viatores. El origen del proyecto debe ser en enero de 2020, un año que todos recordamos por la irrupción del coronavirus, nos llegó del Servicio de Gestión de la Investigación de la Universidad de Navarra, que realmente tiene parte de culpa en esto, un correo relativo a una convocatoria que tienen indicada en la versión castellana de la web de Europa Creativa en pantalla, una convocatoria que buscaba tender puentes entre contenidos culturales y audiovisuales a través de la tecnología digital. Desde el Servicio de Gestión de la Investigación de la Universidad, donde eran conocedores de algunas buenas prácticas, vamos a llamarlas así, que habíamos tenido en esa materia y algunas también fracasadas, porque para que te den un proyecto europeo o cualquier proyecto de investigación hay que intentarlo muchas veces, rara vez, aunque aquí en Europa lo hemos conseguido a la primera, Pablo Iker, Pablo quizá más, porque llevamos más tiempo trabajando juntos, pues sabe que muchas veces nos hemos quedado en la nota de corte o muy cerca de la nota de corte, pero por debajo, y no nos han dado determinados proyectos, pero entendieron que podíamos aplicar a esa convocatoria en concreto, a la postre, ahora que sabemos el resultado, en la convocatoria de 2020, solo dos proyectos españoles resultaron premiados, como ellos dicen, esto es un grant, no es un reconocimiento, y uno de ellos fue el nuestro, fue el de Valete Viatores. ¿Cuáles fueron esas experiencias previas que a mi universidad le sirvieron de acicate para avisarnos de que quizá teníamos posibilidades de competir, y a nosotros, porque creo que fue con Pablo y con Iker, con los primeros que hablé, para creernos que se podía conseguir ese proyecto? Bueno, pues las que hemos aplicado desde aproximadamente en torno a 2014, en Los Bañales, con Pablo digitalizando material arqueológico y epigráfico, como ven ahí, en muy variadas circunstancias y situaciones, para conformar el completo Museo Virtual de Los Bañales, que nació con una vía que enlazaba muy bien con el espíritu de esta convocatoria de Europa creativa. Facilitar a la gente contenidos culturales a través de productos digitales, y sobre todo en un momento en el que esta era la única vía de ofrecer esos contenidos culturales. Hoy en día, si alguien quiere ver el amuleto fálico de oro que apareció en la campaña de 2018, o algunos de los fragmentos escultóricos o incluso de las inscripciones que aparecen ahí recogidas, otras, gracias a Dios, ya están en museos promovidos en la comarca de Cinco Villas, la única vía para hacer eso posible es darse una vuelta por nuestro Museo Virtual, el Museo Virtual de Los Bañales, que además es un museo virtual siempre increscendo, siempre con posibilidades de incorporar nuevos materiales. Esa práctica que inauguramos presentándolo en la UNED de Tudela, con el tristemente desaparecido Joaquín Gómez Pantoja, y con una antigua becaria de Los Bañales, que culminaba entonces su tesis en la Universidad de Oxford, y Gizia Felice, bueno, pues lo replicamos a partir de 2017 en Santa Cris de Eslava, que es cuando se incorporó Iker también a este trabajo con la fotogrametría digital. Se trataba en principio de reproducir lo que habíamos hecho en Los Bañales, en un yacimiento que tenía también el mismo problema, muy buenos materiales, pero todavía no habilitados, o al menos no en ese momento, ahora muchos de ellos todavía no son visibles para el gran público, y que había que trasladar a la calle a partir del poder de SketchUp, ese visor, ese YouTube de los modelos 3D, de cuyas habilidades y potencialidades hablará más adelante, sin duda, en su presentación Pablo. Fuimos incluso un poquito más allá, porque ese uso de la fotogrametría para digitalizar material arqueológico y para convertirlo también en un reclamo investigador y en cierta medida promocional arqueoturístico de los dos yacimientos, de Los Bañales y de Santa Cris, nos sirvió también para mejorar las posibilidades de investigación, y en ese sentido, de la mano de Pablo, como recordaba Manolo Gamírez y también el archivo epigráfico de Hispania en Twitter, hace algunos años fuimos los primeros en editar una inscripción romana, acompañándola no ya de una fotografía, sino de un modelo 3D interactivo, en este caso, en la revista Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, un logro que debo fundamentalmente a la insistencia de Pablo, que me venía repitiendo que tenía que llegar el momento en el que una revista de contenido arqueológico o epigráfico sustituyera las tradicionales fotografías, digamos, 2D, por un modelo 3D. Bueno, pues ese artículo en el que aportábamos la editio de una inscripción, hasta entonces inédita, la editio Prínkeps, de una inscripción de otro yacimiento, también de la comarca de Cinco Villas, nace, en realidad, de esos proyectos del Museo Virtual de Los Bañales y del Museo Virtual de Santa Cris. En concreto, para el proyecto de Santa Cris, y en realidad por su vinculación al territorio, porque Iker es natural de Aibar, que, como saben, está muy cerquita de Eslava y pertenece a la misma comarca, la comarca de Sangüesa, surgió también la idea de trasladar algunos de los modelos tridimensionales a una recreación en vídeo de la ciudad romana, que hiciera posible que la gente entendiera en sus visitas cómo era Santa Cris de Eslava. Es cierto, por tanto, con este proyecto del Museo Virtual de Los Bañales y del Museo Virtual de Santa Cris, y con este pequeño ensayo de ese vídeo de recreación en febrero de 2018 de Santa Cris de Eslava, que podíamos contar con dos socios reales para la parte audiovisual y de contenidos digitales, pero la convocatoria pedía socios de al menos tres países y de sectores que fueran variados, que no fueran exclusivamente del negocio audiovisual o del sector del 3D, sino que hubiera también entidades vinculadas a la gestión del patrimonio, a la generación de contenidos culturales, e incluso también, por supuesto, instituciones de investigación que eran las más idóneas para generar esos productos culturales. Bueno, y aquí entró dos elementos. La generosidad de Paula, que sacrificó en 2020 su cena de San Valentín para tener una cena de San Valentín con Silvia Orlandi, entonces y todavía hoy presidenta de la Asociación Internacional de Epigrafía Griega y Latina. Entonces, estábamos en una estancia de investigación en la Universidad de Heidelberg y Silvia pasaba por Heidelberg para una reunión del Banco de Datos Epigráfico de la Universidad de Heidelberg. Y bueno, pues renunciamos. Tienen la cara de pena de Paula besando una inscripción, una réplica de una conocida inscripción germánica en el Seminario de Historia Antigua y de Epigrafía de la Universidad de Heidelberg. Bueno, pues cambiamos los planes de San Valentín para cenar con Silvia, hacerle compañía y plantearle si la Universidad de la Sapienza entraría en el proyecto. Y realmente, en esa cena, degustando buena cocina griega mediterránea, surgió otra pata importante del proyecto, que era la entrada de una universidad como es la Sapienza di Roma y de la mano también de Silvia Orlandi del Museo Nacional Romano, con su sede de las Termas de Diocleciano en Roma, que tiene probablemente el mayor lapidario del mundo romano. De esa manera, el proyecto se prepara, aprovechando también el confinamiento, 14 de febrero, no faltaba mucho para el lockdown. En Italia faltaban apenas unos días. Fuimos a cenar con Silvia muy alegremente porque pensábamos que aquello, como decían los medios, era una gripe fuerte, luego parece que no fue una gripe fuerte y que fue una cosa un poco más seria. Bueno, y creo que el confinamiento ayudó a que todos preparáramos la parte del proyecto que nos competía y se articulara un equipo contra Helium, Pablo Serrano e Iker Ibero para el sector 3D, con Clau, con Kim Torrents para el sector audiovisual, lo conocerán el viernes, y habíamos trabajado con él en un proyecto FECIT vinculado a la promoción y al diseño de una APP de autoguía para el yacimiento de Los Bañales. El sector de los museos, con la entrada del Museo Nacional Romano de Roma, se hizo un intento también con el Museo de Aquitania, que al final ha dado todas las facilidades, pero que no entró como socio. El sector municipal, a través de un pequeño municipio de Portugal, el municipio de Idaña Nova, cuyo arqueólogo municipal vendrá a la Semana Romana como público a partir del viernes. Idaña tiene la mayor colección de inscripciones romanas que hay en Lusitania y hay prácticamente una de las mayores, cerca de 300 inscripciones que hay en la Hispania romana, a pesar de ser una ciudad que no superaba las 12, 13 hectáreas de superficie. Y luego un sector, el sector universitario, donde creo que hemos contado con tres universidades de auténtico prestigio. Por supuesto, la Universidad de Coimbra, la más antigua universidad del territorio actualmente portugués, la Universidad de Burdeos, con una gran experiencia, luego lo diré, en cuestiones relacionadas con la epigrafía digital, la Universidad de la Sapienza, que ha sido declarada en los dos últimos años como la primera universidad del mundo en estudios clásicos, algo que sorprende incluso a los propios romanos, pero Silvia Orlandi y los colegas del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de la Sapienza están muy orgullosos de ello y todo con el paraguas como socia líder principal de la Universidad de Navarra, que no olvidemos, en los últimos años ha sido la tercera en docencia después de Oxford y Cambridge del ranking del Times Higher Education, que es probablemente el ranking más prestigioso de universidades y también la primera en empleabilidad. Configurado el proyecto, los socios del proyecto, la idea principal del mismo era poner el acento en cómo las inscripciones habían sido un elemento de la primera gran globalización cultural del mundo antiguo, que fue la romanización, y se habían convertido también en un elemento que había despertado una cierta fascinación histórica que quizá convenía recordar con el objetivo también de convertir esa globalización, que fue la latinización, en un elemento clave de los valores propios de la esencia europea, digamos, del europeísmo. Eso en un momento en el que quizá esa fascinación por las inscripciones y por el texto escrito como documento histórico se estaba empezando a perder, también en un momento en el que los estudios clásicos, me refiero sobre todo de las lenguas clásicas en muchos países y especialmente en el nuestro, no pasan por su mejor momento, en un momento también en el que veíamos que había buenas iniciativas en museos, ahí tienen, por ejemplo, la sensacional, una de las sensacionales salas de epigrafía del Museo de la Romanidad de Nimes en Francia y otros museos que tienen resumidos en ese post de mi blog, que tenían muy buenas prácticas en musealización de inscripciones, pero percibíamos que a pesar de ese intento de aportar soluciones originales para dar vida a las inscripciones romanas, muchas veces en los museos arqueológicos las inscripciones pasaban desapercibidas por la dificultad que el gran público tiene para entenderlas, porque son difícilmente inteligibles. Y eso también en un contexto bastante triste de desaparición de la epigrafía en los planes de estudio de muchas universidades europeas, por distintas razones que no viene al caso comentar, pero que conectan también en cierta medida con ese maltrato a la lengua latina y a los estudios clásicos en los planes de estudio de secundaria y de bachillerato. Faltaban y siguen faltando y este proyecto va a facilitar algunos, pero obviamente no va a solucionar todos, recursos pedagógicos atractivos para los escolares de secundaria y de bachillerato y también para los universitarios. Esos problemas, esos tres grandes problemas que he trazado, en cierta medida ilustraban también la propia evolución de la epigrafía, de la ciencia, de las inscripciones. Esa ciencia que ha pasado de un coleccionismo más o menos historicista en el siglo XIX a un cierto fetichismo por el soporte epigráfico y su documentación fotográfica perfecta en el siglo XX y que ha dado progresivamente y en los últimos cinco o diez años de una manera vertiginosa el salto al modelo modelo 3D, al soporte digital. Por tanto, en el proyecto teníamos que hacer también un cierto guiño en alguno de los resultados a la evolución en el modo como el epigrafista se acerca a las inscripciones y las transmite a la sociedad. Inicialmente por medio de dibujos o por medio de calcos, en el siglo XX por medio de esquedae, de fichas fotográficas como las que tienen ahí que forman parte del archivo Panchiera que también hemos tenido oportunidad de conocer luego lo contaré en el marco de este proyecto y el último hito los modelos 3D no solo como elemento de difusión sino también como elemento para mejorar las competencias lectoras de los epigrafistas que sobre todo tenemos por delante el reto de mejorar nuestra lectura de los textos escritos sobre soporte duro gracias a Pablo pudimos diseñar un protocolo que luego hemos aplicado en otras inscripciones de nuestro entorno a partir de la lectura de una inscripción muy dañada de Castiliscar el protocolo está publicado en la revista Digital Applications for Archaeology en el número 19 que aparece referido debajo de los filtros que permitieron el tratamiento cromático de esos modelos 3D bien ¿qué resultados ha dado ese proyecto? ¿cuáles han sido los principales productos y a través de qué herramientas hemos reivindicado la importancia de las inscripciones en el mundo romano y las hemos hecho atractivas bueno pues el primer producto es una serie audiovisual que se titula Valete Vos Viatores From Portugal to Rome que trata de explicar cómo es posible contagiar la pasión por las inscripciones que sentimos quienes nos dedicamos a ellas a una estudiante en este caso del grado en historia con el diploma en arqueología de la Universidad de Navarra a través de un viaje de un viaje que es un viaje a través del conocimiento de un viaje que también es geográfico porque va de Portugal a Roma y de un viaje que también en cierta medida es histórico e historiográfico porque avanza analizando el papel que las inscripciones estuvieron en distintos rincones del Imperio Romano y también da tribuna a buenas prácticas en materia de registro y estudio de las inscripciones romanas algunas ya superadas otras todavía útiles pero que nos demuestran la vitalidad de la epigrafía como disciplina científica voy a poner un momento el tráiler del audiovisual para que se queden ustedes con muchas ganas de venir a ver el capítulo relativo a España el próximo viernes a las 8 de la tarde y luego continúo con la presentación de la semana Gracias por ver el video. La parte audiovisual sobre todo ha jugado con una idea principal que es la idea de viaje, que funciona bastante bien desde el punto de vista narrativo y que también describe cómo hemos desarrollado ese proyecto. Para ponerlo en marcha lo que hemos hecho es hacer un viaje desde el extremo occidental del imperio hasta Roma. Luego verán que en el videojuego, que es otro de los resultados por razones que también se explicarán, el viaje es justo a la inversa, es de Roma al extremo occidental del imperio a Lusitania. La primera localización del audiovisual que sirvió también para tomar modelos 3D para el museo virtual, del que luego diré algo y sobre el que se extenderá Pablo, fueron las ciudades de Coimbra y la ciudad ya antes aludida de Hidaña, que fue el solar de la Kivitas Higaeditanorum. En Coimbra pudimos visitar algunas de las inscripciones de la antigua Eminium, que es la ciudad, es el nombre antiguo que tenía Coimbra y no Conímbriga, como durante mucho tiempo se pensó. Hoy pudimos entrevistar en la Facultad de Letras, en el Instituto de Arqueología, una de las grandes eminencias en epigrafía romana, desde luego en Portugal, pero a nivel europeo, lo tienen a la derecha arriba en la pantalla, que es el profesor José de Encarnasau. Y luego en Hidaña, en la Kivitas Higaeditanorum, pudimos hablar con los expertos que se han encargado de estudiar algunos aspectos, uno de ellos era ponente el sábado, el profesor Armando Redentor, profesor de epigrafía en la Universidad de Coimbra, que, como decía, han estudiado esas cerca de 300 inscripciones en torno a una ciudad de unas 12-13 hectáreas, casi todas entre época de Augusto y finales del siglo II. El viaje, que fue base para la filmación de los capítulos referidos a Lusitania en el documental, a Portugal, fue también la base para otro de los resultados clave del proyecto. Ese museo virtual que ofrece en torno a 35 inscripciones de esas 300 con que nos ha obsequiado la Kivitas Higaeditanorum, en materiales diversos, granito, mármol, y no solo procedentes del núcleo urbano de Hidaña, ahí los colegas portugueses fueron muy ambiciosos y nos pidieron que hiciéramos también trabajos de toma de datos en pequeños museos del entorno, el Museo de Castelo Branco y el pequeñísimo Museo de Fundau, que Pablo y yo no olvidaremos nunca porque fuimos testigos de cómo no solo Roma importa, sino que a alguien incluso le pueden llegar a reconocer por haber sido hace muchos años el autor de un libro referente a la munificencia pública en Lusitania y querer incluso hacerse una foto en la puerta del museo con el autor, que en este caso era yo. En fin, son cosas en realidad de la edad que ilustran ese fenómeno fan que también es posible cuando uno se dedica a la epigrafía romana. Esas inscripciones están en el Museo Virtual, no voy a entrar en él porque Pablo lo mostrará en detalle, donde en realidad hemos reproducido el modelo de los visores 3D para inscripciones de los Bañales y de Santa Cruz para el repertorio epigráfico de Hidaña, del Museo de Aquitania, del Museo Nacional Romano y, por supuesto, de los repertorios de los Bañales y de Santa Cruz. Sobre las propiedades de esos visores, más adelante Pablo detallará. De ahí nos trasladamos a España, que era obviamente como volver a casa. Podíamos haber elegido otras localizaciones. Sin duda hay lapidarios en la península ibérica mucho mayores que los Bañales y que Santa Cruz, pero era lógico que tenían que aparecer en el proyecto, bueno, pues quizá esos dos proyectos arqueológicos a los que les hemos dedicado y esperamos seguir dedicando muchos años de nuestra vida, si la paciencia y el tiempo y la salud acompañan. Es verdad que luego, visto en el producto final, que ustedes verán el sábado, es verdad que la parte audiovisual de los Bañales y de Santa Cruz se convierte en muy original porque también son muy originales las inscripciones de esas dos pequeñas, los Bañales un poco mayor, ciudades del interior peninsular. La tercera parada fue un centro de investigación de referencia en antigüedad y específicamente en epigrafía, que es el Instituto Ausonius de la Universidad de Burdeos y el Museo de Aquitania. El Museo de Aquitania, por el lapidario que tiene fundamentalmente de la antigua Burdigala, de la Universidad de Burdeos y el Instituto Ausonius, por ser la promotora o el instituto promotor del programa Petrae, un proyecto de digitalización de inscripciones que tiene varias décadas y que lidera la aragonesa, hoy catedrática de epigrafía romana en la Universidad de Burdeos, la aragonesa Milagros Navarro, que ocupó también esta tribuna hace algunos años cuando hablábamos de la mujer romana. Ahí en Burdeos, para el audiovisual, pudimos incorporar la opinión de jóvenes investigadores, como Valentina Uglietti, que tienen arriba a la izquierda, que están realizando tesis de doctorado, en este caso en la Universidad de Bolonia, en torno a aplicar la tecnología de Google Arts a la promoción del patrimonio epigráfico de pequeños, aunque cuando los italianos dicen pequeños museos epigráficos, pueden tener 200 inscripciones en las pasillos, como es el caso del Museo de Reggio Emilia, que es al que me estaba refiriendo, y también fieles a la filosofía del proyecto, reconocer el legado de Jean-Pierre Bosch, de Louis Mauguin o de otros de los grandes editores de las inscripciones, en este caso de Aquitania. También desarrollamos labores de toma de datos en el Museo de Aquitania, de digitalización también del anfiteatro de Burdeos, que es uno de los escenarios de referencia del videojuego, que quedó, como veremos después en la intervención de Iker, pero que pueden ver también un pequeño avance en ese vídeo del canal de YouTube, y en la imagen de la izquierda ven también a Paula grabando una serie de pequeños tutoriales, que han sido otro de los resultados, quizá no previsto, del proyecto, que permite generar unas pequeñas píldoras de repaso de conceptos básicos de epigrafía romana, que han sufrido algunos de los alumnos de la asignatura de epigrafía aquí presentes, en concreto el que está aquí presente ha obtenido la matrícula de honor, de modo que le han venido muy bien, espero, los videotutoriales, y que abren quizá un epílogo al proyecto, y estamos en ello, la posibilidad de que ese repositorio con cerca de 200 inscripciones, que es el Museo Virtual de Valete Villatores, pueda ser la base para un Massive Open Online Course, para un gran curso masivo de epigrafía romana, que amplíe las posibilidades de formarse en la ciencia de las inscripciones a cualquier persona, estudiante o no, de la universidad, que tenga curiosidad por el lenguaje de los textos escritos en latín durante la antigüedad. El cierre del proyecto y del audiovisual es, obviamente, la capital del imperio. El último escenario es Roma, que fue la ciudad que vivió el primer gran boom epigráfico, donde todavía, como tantas cosas que perviven en las calles de Roma, hay un mantenimiento de la tradición artesanal del marmorarius o del escriptor, que se dedica a grabar inscripciones romanas, un poco con un cierto aire tradicional, y donde, obviamente, tiene raíz el proyecto que inició el ya desaparecido profesor Panchiera y que ha recogido con extraordinarios bríos su alumna Silvia Orlandi, de la que hablábamos anteriormente, que es EDR, Epigraphic Database Rome, que sería el equivalente a Petrae en Francia, al Banco de Datos de Heidelberg en Alemania, o a nuestra Hispania epigráfica online. Lógicamente, un gran volumen de las inscripciones del museo virtual que ustedes pueden ver proceden del Museo Nacional Romano, no solo porque es Roma, sino porque el Museo Nacional Romano es esencialmente ahora un museo de la comunicación escrita en el mundo romano y hemos podido digitalizar, y las digitalizaciones, como luego explicará Iker, incorporarlas como atrecho al videojuego, inscripciones de todo tipo, judías, cristianas, monumentales, pintadas, por ejemplo, como esa que he traído ahí, que pueden entrar en el enlace y verla, o entrar directamente en Sketchfab Museo Virtual Valete Villatores, para trastear con todas ellas. Lógicamente, en todo ese viaje, creo que es algo que es de justicia subrayar. Hemos aprendido mucho de todos esos colegas y de otros que no aparecen en las imágenes, y creo que eso también ha servido para subrayar el carácter acumulativo, en general, de las ciencias de la antigüedad. Todo lo que vamos logrando se debe a años y años de trabajo y el carácter colaborativo. En realidad, la ciencia epigráfica descansa sobre la acción de todos los que nos han precedido. Algunos no podemos entrevistarles porque ya no están con nosotros, pero estoy convencido que gran parte de los brutos de ese audiovisual servirán dentro de unos años como clases magistrales de epigrafía del profesor Vasco Mantas, del profesor José de Encarnasado o del profesor Jean-Pierre Bost, por citar a varios de los que son ya más mayores. Aunque el viernes haremos aquí el pase del capítulo segundo, el primero es Portugal, el segundo es España, el tercero es Francia, el cuarto es Italia, básicamente Roma, ya saben que el miércoles 15 de junio, es decir, pasado mañana a las 7 de la tarde, ante epigrafistas de toda Europa, que son fundamentalmente socios del proyecto, haremos el estreno de los cuatro capítulos, de media hora cada uno completos. Les animo a que el que pueda y quiera se desplace al Museo de la Universidad de Navarra. El miércoles a las 7 de la tarde para ver los cuatro capítulos concretos, aunque, insisto, el viernes se verá el de España, que en cierta medida tiene sentido en sí mismo. Están pensados para que puedan verse de manera independiente, pero también para que haya un mayor empaparse de la ciencia epigráfica si uno ve los cuatro capítulos seguidos. Ahí queda, por tanto, la cita. Les animo, en cualquier caso, a estar al día de los avances. Queda por colgarse en la web el videojuego, en el que se están haciendo los últimos retoques, y, por supuesto, el libro que va a publicar la editorial de la Universidad de Coimbra. El manuscrito ya ha sido entregado, está en proceso de evaluación, y calculamos que estará listo a la vuelta del verano, quizá más a comienzos del otoño. Y, antes de ceder la palabra a Pablo para hablar del Museo Virtual y a Iker para hablar del videojuego, Bueno, pues, obviamente, estos proyectos en los que tanto disfrutamos y con los que tanto aprendemos, bueno, pues, también nos tienen que llevar a pensar ahora qué, ¿no? Ya he lanzado alguna píldora de cuáles son los siguientes hitos, pero, si quieren saber cuál es el siguiente paso, les animo a que acudan 27 o 28 de junio. En concreto, nuestra intervención será el 28 de junio a la Universidad de Zaragoza, a un curso extraordinario de verano que han organizado con mucho acierto y que ya ven que el título incide directamente sobre el contenido de la epigrafía digital o de la epigrafía 3D. Tienen los datos en esa entrada de mi blog, porque ahí desvelaremos cuál puede ser el futuro de este proyecto. Sin más, cedo ahora la palabra, cedo el paso a los verdaderos fabri, a los verdaderos artesanos, artífices, se podría decir también en latín, de este proyecto, ¿no?, que han sido los que de verdad han puesto la tecnología que ha sido clave para conseguir el proyecto al servicio de esos objetivos que le dieron sentido, que le dieron la génesis y que, en cierta medida, a partir de ahora, veremos si hemos sido capaces de conseguir. Así que, Pablo, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Muchas gracias a la organización por esta oportunidad y, sobre todo, muchas gracias a los asistentes, tanto aquí presenciales como los que estáis en casa, por no iros a la piscina, que es donde apetece, yo creo, en casi todos los sitios estar. Así que, bueno, con ese mérito, voy a intentar ser lo más, voy a decir informal, me lo permite, Javier, ser un poquito más informal, porque yo no hablo también como Javier y entonces soy mucho más aburrido, con lo cual voy a dejar que hable más las imágenes y voy a dejar que hable más y que incluso participéis todos, incluso desde casa, van a salir unos QRs y os indicaré para que los escaneéis y vosotros mismos me hagáis el trabajo, que al final me va a resultar mucho más liviano para mí y, sobre todo, menos aburrido. Lo que queríamos un poco expresar en esta charla, y un poquito ya lo ha prácticamente deslosado Javier, sobre los museos virtuales, y a mí me da un poco de reparo hablar sobre las nuevas tecnologías aplicadas ya, porque ya nuevas tienen ya unos cuantos años, todo el tema de la digitalización en 3D, tanto diseño 3D como fotogrametría y yo diría que aquí, pues gracias a la iniciativa de Javier, primero con los bañales, luego con Santa Cruz, pues un museo virtual en 3D para nosotros ya no es, o yo diría para el público en general, ya no es nada extraño, estamos acostumbrados a entrar a esos enlaces y, bueno, pues disponer un poquito de esos modelos 3D que podemos interactivamente manejar y verlo por todas sus partes, por partes que no se podrían ver si estuviéramos en un museo, por ejemplo, como luego vamos a ver. Y, bueno, pues los tres usos posibles o las tres grandes áreas de uso de estas técnicas, que tenéis aquí desglosadas, documentación y registro, análisis e interpretación y difusión, pues las hemos trabajado, las seguimos trabajando y las seguiremos trabajando de la mano de Javier, que es una gozada mientras me deje, ¿no? En cuanto a análisis e interpretación, él hablaba sobre las posibilidades de uso en la epigrafía para mejorar la capacidad lectora de las inscripciones dañadas y justo, pues otro de esas ramas laterales, ¿verdad?, se veía un árbol en la última diapositiva de Javier, porque saldrán distintas derivaciones de David Urca, del Museo de Aquitania, ha hecho precisamente una serie de fotografías, hemos hecho el levantamiento fotogramétrico, me las ha enviado y a partir de ahí hemos asegurado la lectura dudosa de una inscripción. Ya van saliendo cosas, ¿no? Pero, bueno, vamos a centrarnos en la difusión un poquito, que es el principal, aunque no único, como vamos a ver, objetivo de nuestro Museo Virtual de Valete de Vosviatores. Bien, aquí tenéis otra visión, digamos, de la carátula del museo, ya habéis visto dónde están los enlaces y, muy importante, cuando entréis a ver cualquier pieza, pulsar ese botoncito que os marco ahí, Follow, porque así vamos sumando número de seguidores y eso nos pone un poquito más arriba en los listados cuando se hacen búsquedas de museos, por ejemplo, pues aparecemos lo más arriba posible. Bueno, pues, el que más tiene es el British Museum, creo que está ahora por 12.000 seguidores, eso que es para nosotros, a mí, yo, como soy de Bilbao, yo en cuatro días lo sacamos, ¿no? Pero, bueno, hasta el momento no hemos empezado todavía a hacer ninguna difusión, pero ahora sí empezaremos y, entonces, bueno, pues, os podéis hacer una cuenta gratuita, como yo supongo que todos tenéis cuenta gratuita de YouTube porque os encanta ver los vídeos de gatitos, pues haceros una de esta que también es gratuita pero vais a ver pues cosas mucho más chulas y, además, os avisan de novedades, etcétera, bueno, haceros seguidores y, bueno, como veis aquí tenemos ahora mismo 186 modelos publicados, tenemos en reserva, hablaba Javier, cerca de 200, son casi 250 porque, bueno, pues, como veréis, no solamente es hacer el modelo fotogramétrico, es decir, tomar las fotografías que, pues, entre 30 y unas 250 incluso, creo que 500 y pico es el de el Resgestae, que es una pared de unos 50 metros, diría yo, Javier, que hay en Roma, que es una reproducción, pero lo hemos también incorporado por su... y que podéis ver aquí aparece el primero precisamente en esta captura, ¿no? Al ser tan grande, pues, bueno, hemos necesitado 500 aproximadamente fotografías que hicimos entre Iker y yo, ¿no? Ya sabéis, la fotogrametría, por si alguno no la conocía, es una técnica que a partir de muchas fotos desde distintos puntos de vista de un objeto obtenemos la geometría y, por lo tanto, podemos generar digitalmente un modelo 3D que además recoge el color original del modelo. Entonces, esos modelos 3D tienen diferentes usos y entre ellos pues está la posibilidad de crear visores como este. Estos son visores interactivos que una vez accedemos podemos manejarlo muy fácilmente simplemente pulsando con el ratón y arrastrando para girarlo, aumentar, disminuir. Bueno, nos da una serie de posibilidades que realmente son mucho mayores que las que tendríamos pues viéndolo en un museo que muchas veces lo tendremos quizás detrás de una vitrina o que lo tenemos pegado a una pared no podemos ver lo que hay detrás. Hay distintas técnicas de musealización pero siempre nos da perdón igual no se me está oyendo bien bien por el hilo ah, vale alguna serie de pequeñas cosas o características especiales que tiene este proyecto el carácter epigráfico es lógicamente el hilo conductor es lo que manda entonces para cada una de las cada uno de los visores siempre la anotación número uno va a contener la transcripción es decir con criterios epigráficos con esos signos que utilizan los sabios para indicar las distintas cuestiones nos da como veis aquí la lectura de la inscripción después como siempre pues hay otra serie de anotaciones que nos dan pues dependiendo un poco de cada una de las piezas pues algunos datos curiosos algunos datos interesantes cronología bueno pues una cantidad de información que lógicamente es realidad aumentada es decir estamos por encima proporcionando una información adicional por otra parte tenemos una descripción que veis ahí un texto descriptivo que está para cada uno de las localizaciones en el idioma propio del país es decir aquí veis un modelo de Francia pues está en francés en los de Italia en italiano y etc al final hemos llegado a la conclusión de que hablamos todos una especie de latín bastante estropeado pero que acabamos ¿verdad? bastante bien entendiéndonos por supuesto aparecen las dimensiones como veis ahí en el ejemplo y la traditio o sea la bibliografía vamos a decir la referencia bibliográfica principal o si hubiese varias las principales y para cada una de ellas también un enlace a la base de datos epigráfica que es tan importante es decir estamos por así necesitando herramientas para el epigrafista pero claro no todos somos epigrafistas afortunadamente o por desgracia depende ¿no? pero bueno pues las aplicaciones académicas son de otro tipo ya ha comentado Javier en las fichas Petrae ahí veis un ejemplo a la derecha que es digamos la base de datos principal de la epigrafía francesa que ya no solamente viene una foto como veis ahí en pequeñito sino el propio visor incrustado ¿vale? esperamos que esto se vaya contagiando a otras bases de datos epigráficas quizás de hispanía epigráfica online lo empiece a hacer bueno pues veremos a ver a la izquierda veis otra posibilidad que también nos permiten los visores de Sketchfab que es hacer mediciones en pantalla es decir ¿qué es lo que supone esto? al final que hay muchas investigaciones que un epigrafista desearía poder hacer sobre estas inscripciones que antes quizás tendría que contactar con la universidad o con el museo en el que están depositadas con algún profesional de allí que le haga la tarea etcétera y que ahora lo va a poder hacer online esto ya bueno supone un valor académico que realmente pues este de agradecer ¿no? bien pero como no somos todos como he dicho epigrafistas las aplicaciones de cara a musealización el hecho de haber trabajado con varios museos nos ha dado varias posibilidades y ya se empiezan a implantar algunas de ellas y voy a empezar por una de ellas que igual tendría que haber sido la última pero como es la más espectacular pues quiero ponerla primero para ver si así despierto un poquito de interés y así luego ya la charla va sola entonces podéis ver aquí a la derecha una pieza vamos a decir que está expuesta en el museo de las termas de Diocleciano que nos refería Javier anteriormente y que es un columbario completo digamos que se ha trasladado piedra a piedra y se ha instalado en el interior del museo cuando vamos ahí a verlo pues veis hay una cartela con algo de información y veis una puertezuela que yo creo tiene un metro o un poco más de un metro por la cual nos podemos así asomar y nos podemos ver un poquito lo que hay al fondo la pintura y tal nada más bien veis que es una de las piezas que tenemos digitalizadas podéis entrar al museo virtual y verlo en vuestro ordenador pero he sacado mi teléfono y os animo a que hagáis lo mismo porque esto es tan sencillo como asociar esto yo lo voy a hacer así en directo a un código QR el que tenga móvil que supongo que se deis casi todos podéis hacerlo dais al reconocedor del QR os aparecerá el enlace vais a la web y como está muy optimizado debería cargaros el modelo en aproximadamente entre 20 y 30 segundos depende un poquito la conexión que haya aquí se ve que hay buena buena cobertura estamos con 4G entonces yo ya lo tengo cargado ya podemos verlo el modelo 3D en nuestro móvil podemos girarlo y podemos ver en toda su dimensión es decir este mismo código QR colocado en esa cartela que habéis visto en la diapositiva anterior nos permitiría ver no solamente lo poquito que se ve a través de la puerta sino todo el interior de las pinturas y con además una serie de anotaciones que nos van a dar información adicional pero incluso más porque esto tiene la posibilidad de pulsar como veis ahí hay un ¿cómo se dice? un iconito sí con unas gafitas y esto me ha perdido un dimensión ahora yo lo voy a dar en el mío y esto sencillamente en cualquier smartphone relativamente moderno este creo que tiene ya 5 o 6 años no creo que sea de los más modernos de aquí y le está costando cargarla pero aparece el mismo modelo en una disposición que con estas sencillas gafitas que se pueden colocar en el propio museo esto creo que cuesta 5 o 6 euros estas son las ¿no? si alguien tiene una mejor pues lógicamente irá mejor quería que funcionase para que vale Javier te apetece echarle un vistazo te vas girando mejor sentados porque ya sabéis que estas cosas marean un poco si lo haces de pie te puedes comer la mesa pero en un segundo cualquier teléfono nos permite esta opción bien sea como realidad aumentada es decir simplemente para poder ver lo que no vemos desde esa puertecita como para poder ver ese columbario como si estuviésemos dentro girándonos con las gafas es más si el teléfono fuese un poco bueno y las gafas un poco decentes sería exactamente como estar ahí dentro seguramente tú tienes unas gafas de realidad virtual buenas pues probalas en casa que te va a ser una chulada ya vas a ver vale con esto quiero ilustrar las muchas posibilidades de musealización que nos surgen ¿por qué hemos conseguido estas posibilidades de musealización? bien pues aquí veis un ejemplo este es un altar de Santa Cris de Eslava un altar funerario dedicado a una muchacha llamada Pícula que ya teníamos incluido en el museo virtual de Santa Cris de Eslava lo veis a la izquierda y veis marcados los polígonos el original del que hemos partido tenía casi 100.000 polígonos y ocupaba 129 megas bien con el proceso de optimizado que hemos realizado sobre las 186 más 40 y tantas que tenemos en reserva piezas conseguimos optimizarlo a solo 9.000 polígonos y 6 megas de de peso con lo cual como antes hablaba de los vídeos de gatitos yo estoy seguro que por 6 megas no os descargáis un vídeo de gatitos pues os bajáis el visor este que está magnífico y es un una delicia de inscripción además por todo lo que tiene y como veis tiene un montón de anotaciones que cada una de ellas nos remite a información de tipo social de tipo epigráfico lógicamente de tipo escultórico de tipo artístico bueno es la sabiduría de Javier concentrada en píldoras de alto peso específico ¿verdad? bueno por supuesto aquí tenéis otro código QR que de nuevo os animo a escanear y a entrar en el visor en concreto y luego darle al follow para que no se os olvide aparezca como follower ¿vale? pero un paso más que ya empezó a darle la vez a Iker esta optimización nos permite hacer una especie de restauración virtual de la pieza sobre este mismo altar lo que utilizamos es una edición de la geometría para recomponer los trozos que faltan las roturas etcétera esculpido digital para corregir lo mismo dejarlo como nuevo y pintado de texturas para hacer una restitución hipotética de la policromía en este caso este altar no guardaba ningún resto pero bueno pues basándonos en paralelos y en otras hallazgos del mundo romano pues hemos creado este esta digamos restauración virtual que nos permite que pues por una parte como veis aquí a la izquierda incorporarlo en distintas escenas de el videojuego que os va a enseñar Iker e incluso en este caso pues este altar es uno de los tipos con el que vais a poder jugar en el videojuego vais a poder hacer un altar con una inscripción en base a las instrucciones que os van a ir dando con el modelo correctamente y preciso de la el altar de Epícula bien con lo cual es es lo que vamos a dar la unión es decir este rigor histórico que pretendemos que contagia todo el proyecto rigor histórico y científico lo trabajamos de esta manera como veis ahí esto por ejemplo es una inscripción del Museo de Aquitania que hace referencia a una donación de tipo bueno de una estructura hidráulica es decir se refiere a una a una fuente quizás o o algo similar bien aquí veis los pasos es lo mismo captura fotográfica proceso fotogramétrico obtenemos ese modelo de high poly es decir de alta resolución lo podemos dedicar a otros usos como decíamos antes esas capacidades lectoras o lo que queramos lo optimizamos lo transformamos en un material que pueda y quiera incorporar a a las escenas y con esto tenemos un material tremendamente realista porque está producido a partir de la propia inscripción otro algo similar interesante porque es de los bañales por supuesto todos los QR que tenéis aquí podéis escanearlos y accedéis al visor del museo virtual y en este caso bueno pues este mismo veis ahí una dedicatoria a Triberio es uno de los esto pedestales que se incorporan al foro de los bañales a la escena del foro que os va a enseñar luego más de lo mismo esta cantera salió el verano pasado más actualizado no puede estar el videojuego conseguimos un vuelo de drone gracias a Juan Vicidez estupendo fotógrafo aéreo digamos y con eso conseguimos el modelo fotogramétrico y lo pudimos optimizar e incorporar a la escena para que fuese bueno pues cuando juguéis por el taller de los bañales pues estaréis circulando por la propia cantera que se ha descubierto y que formaba parte no por la propia cantera sino por un modelo lógicamente 3D digital del mismo ya se ha referido Javier a esta aplicación estos vídeos epigráficos didácticos no voy a hacer más hincapié en ello y bueno pues aquí hay algunos como se que se está grabando pues si alguien quiere entrar a los distintos piezas pues tenéis algunos ejemplos aquí de algunas piezas especialmente interesantes y ya con esto yo he terminado con lo mío y le he dado pie a Iker para que entre y os hable del videojuego que es lo más chulo y lo que seguro que estáis esperando todos vale un poco vamos a ver el proceso que hemos seguido para elaborar el videojuego y luego sí que os enseñaré algunos de los vídeos más potentes que hemos ido desarrollando como un poco como avance o primicia antes del gran estreno cuando publiquemos el videojuego en una plataforma seguramente sea Steam que es una plataforma de videojuegos y estará libre de descarga será gratuito para pues bueno para el que quiera descargarlo pues que pueda hacerlo vale entonces la idea la idea principal del videojuego consiste bueno con un contexto epigráfico en la historia de una familia nuestro nuestro padre digamos es un famoso artesano y pues realiza una serie de inscripciones y nos va enseñando poco a poco el oficio a medida que avanza la historia entonces esa fue un poco la idea principal con lo que marcamos un poco el género del videojuego y a partir de ahí elaborar un proceso conjunto a una historia narrativa que sea potente y sea un poco el hilo conductor al igual que el audiovisual nos permita ir recorriendo un poco todas las ciudades ¿qué buscamos en el videojuego? una experiencia educativa a la vez que una experiencia también divertida como cualquier videojuego con la contextualización de contenido epigráfico como luego veremos hemos hecho una serie de guiños en cada uno de los lugares donde hemos ido incorporando piezas reales que nos las iremos encontrando incluso podremos llegar a interactuar con ellas y también el videojuego un poco como herramienta de introducción también a la arqueología y a la historia muy importante ha sido la elaboración del guión ya que una historia también visualmente potente tiene que estar acompañada de una narrativa que nos transmita y transmita un poco la idea no solo del videojuego sino del proyecto en general y eso nos permite recorrer Idaña Santa Cris Los Bañales Burdeos y Roma hemos tenido evidentemente un fantástico asesoramiento histórico y hemos hecho una adaptación lúdica histórica para lo que es la finalidad del videojuego El proceso de producción como comentaba se ha basado principalmente en la primera fase en la documentación histórica aquí un ejemplo de algunas de las imágenes que hemos utilizado como referencia las herramientas que utilizaban o las vestimentas de la época que nos han servido después para reproducirlas e incorporarlas dentro del videojuego Con ello la primera fase ha sido el diseño de escenarios de una forma primero muy básica como vemos aquí sobre un papel un documento en blanco ir marcando con cuadrados y diferentes colores los diferentes edificios estatuas que pueda haber columbarios zonas transitables que vemos en un color verde en forma de T cuál es la zona por donde el jugador puede viajar o puede moverse la creación de modelos tridimensionales de tal forma de que podemos intercambiar las piezas entre sí y aunque aquí veamos como siete digamos partes como distinguidas las podemos ir combinando y tener asientos como hemos visto hemos ido desarrollando poco a poco esos escenarios que cada una de las ciudades tenemos mínimo dos en cada una de las ciudades uno el taller y luego un lugar específico donde se desarrolla la historia y aquí vemos un poquito el proceso del papel digamos sobre el papel primer diseño a luego ir construyendo poco a poco los edificios pues de forma tridimensional el aspecto de la iluminación para crear el ambiente deseado en cada una de las ciudades y escenarios ya que bueno hemos intentado también reproducir un poco el clima local de cada una de las partes de Europa y luego diferentes mecánicas que hemos ido implementando en el videojuego para que como para justificar también la palabra videojuego y que puedas interactuar y hacer una serie de procesos que te permitan avanzar o retroceder en la historia del videojuego estos pueden ser lijar tallar pintar dialogar que luego veremos en los videos un poco como hilo conductor también de la propia historia ya que tenemos que desarrollar una serie de trabajos y si no los hacemos correctamente digamos que nuestro prestigio como artesanos pues baja bastante y no podremos avanzar a la siguiente ciudad en cambio si hacemos unos buenos trabajos nuestro prestigio va subiendo y cada vez somos más conocidos y luego la inclusión de personajes con los que algunos podemos interactuar otros simplemente nos plantean diferentes misiones y el resto simplemente decorativos para rellenar y también representar un poco la vida de la época entonces vamos a ver una serie de vídeos ahora vamos a ver un pequeño tráiler que recoge algunas escenas de todos los lugares por donde recorre el videojuego y bueno vamos a ver un poco el tráiler y luego seguimos con algún otro vídeo y voy comentando sobre la marcha chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es poder hacer un videojuego tridimensional, digamos, nos permite pasear por las calles y, junto con la implementación de los diferentes personajes que hacen actividades cotidianas, pues podemos darnos una vuelta por cualquiera de las ciudades y ver un poco, también aparte del videojuego y las misiones, simplemente disfrutar de la recreación de la ciudad y poder ver o aprender también cuál era la vida cotidiana de esos antiguos habitantes. Vamos a ver una pequeña secuencia de vídeos de cada una de las localizaciones donde también vemos un poco el trabajo que tenemos que desarrollar en el taller a la hora de elaborar las inscripciones y los encargos que nos piden. Este sería nuestro padre que nos va guiando en estas primeras misiones un poco las tareas de lo que tenemos que ir realizando para cuando él ya no esté, eso luego lo veremos a lo largo de la historia, ya seamos capaces de desarrollar nuestras propias tareas y realizar o completar los encargos que la gente o los clientes nos piden. Entonces una de las primeras localizaciones es la vía Apia, que estuvimos recorriéndola con algunas peripecias climatológicas que nos ocurrieron y hemos intentado reproducir algunos de los edificios más singulares propios de la vía Apia, como ahora veremos justo hasta ahora en la parte derecha. Y bueno, una de las primeras misiones consiste en recoger los diferentes materiales para después desarrollar nuestros propios pigmentos y elaborar las pinturas necesarias para pintar las inscripciones, porque algunas veces nos piden lápidas, otras veces pedestales, entonces tenemos que utilizar también según el encargo un tipo de color o según lo que quiera transmitir el cliente, pues elegir unos colores u otros. Y también nos enseña cómo tenemos que elaborar esos colores, primero con la recogida de materiales y luego con su elaboración. Luego aquí ya entramos en el taller, donde nos llega un primer cliente y aquí empezamos a desarrollar las primeras misiones, en el que, bueno, tenemos un libro de recetas y en este caso tenemos que crear el pigmento o el color rojo. Entonces tenemos aquí una serie de, bueno, nuestra zona de mezclas, digamos, donde podemos elegir los materiales, tenemos que cocinarlos, tenemos que quemarlos, triturarlos, combinarlos y así desarrollar los diferentes colores. Una vez eso, tenemos que bocetar la inscripción que nos han pedido y elegir las herramientas, si os acordáis, las herramientas que hemos cogido antes en la imagen anterior de referencia ya las hemos creado virtualmente y las tenemos aquí a modo de selección y según, pues, qué herramienta cojamos, nuestra precisión en la talla va a ser mayor o menos. Entonces, una vez elegimos, digamos, las herramientas adecuadas, podemos empezar a desarrollar lo que es la inscripción. Sí que es verdad que si nos pasamos de golpes podemos llegar a romper la letra y se queda un poco ahí. Eso no sabía. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que hacer los golpes exactos porque si nos pasamos, digamos que se rompe y la calidad de la obra final pues irá bajando a medida que vayamos cometiendo esos errores. Entonces, bueno, un poco este es el... Esta sería la zona de pintura. Vemos ahí a otros trabajadores, pues, cómo están trabajando. Vale, tenemos diferentes elementos en la zona de cortes según lo que nos pidan. Pues tenemos, bueno, pues una serie de opciones y tenemos que elegir la más adecuada. De ahí nos vamos a Burdeos. En este capítulo sí que nos encontramos ya con otra familia, digamos, de artesanos y ahí empieza una especie de rivalidad profesional en la que ya luego también deriva en la quema de nuestro taller, en la auténtica violencia y, bueno, en la historia sí que es verdad que nos... En el desproducto de esa competencia acaban quemando el taller y eso nos obliga también a viajar y a continuar en la historia a, en este caso, de aquí pasaríamos a Los Bañales, a Santa Cris, perdón. Entonces, bueno, uno de los edificios más emblemáticos dentro del videojuego en la zona de Burdeos es el anfiteatro que con la toma de datos que hicimos pudimos también incorporarlo en el videojuego y la verdad que la presencia es grandísima y toda la historia dentro de Burdeos se desarrolla alrededor del anfiteatro con la búsqueda de clientes y demás. Bueno, un detalle importante es cómo a medida que avanza la historia nuestro padre va envejeciendo al igual que nosotros y, bueno, creo que... A ver, un poquito más adelante... Aquí estamos... Vale, aquí encontramos a nuestro padre que nos dice que tenemos que buscar clientes, tenemos que ir preguntando por la zona, acabamos de aterrizar en Los Bañales y tenemos que ir buscando una serie de trabajos para subsistir. Aquí vamos preguntando un poco dónde podemos encontrar trabajo. Vamos a ver si encontramos una buena perspectiva. Vamos subiendo y ahora entramos a la zona del foro. Y lo que decía, los personajes están programados para que hagan actividades cotidianas y los podamos encontrar paseando, admirando las esculturas o simplemente estando en el mercado, haciendo alguna compra o lo que sea. Entonces, bueno, aquí ya encontramos una serie de... Por cierto, aquí algún detalle que hacemos... Vamos incluyendo como guiños... Bueno, aquí hemos incluido la caja de sellos que apareció también en Los Bañales y hemos hecho una reproducción tridimensional en base a las fotografías y la hemos incluido como un pequeño guiño. Nos hemos hecho bastante en lo que es el desarrollo del videojuego. Entonces, bueno, aquí nos pide el desarrollo de una serie de pedestales que ahora mismo en el foro no los encontramos porque a medida que vayamos haciéndolos irán apareciendo y se irán colocando en el foro. Aquí estamos, bueno, en el taller y desarrollamos la inscripción y al haber hecho el pedestal ya lo encontramos aquí con la estatua ecuestre en el foro. De ahí pasamos a Santa Cruz. Ya vemos que de primera se queja un poco del clima diciendo que llueve demasiado. Vale, y aquí, bueno, también encontramos otras piezas que han sido incluidas, que son reales y, bueno, están incluidas en este caso por anexo a la vía principal de Santa Cruz. Entonces, bueno, una de las ventajas de desarrollar también Santa Cruz, aunque lo desarrollamos hace ya unos cuantos años, es, bueno, también las mejoras técnicas que nos ofrece la tecnología y, bueno, poder desarrollar con más realismo cada vez lo que son las ciudades y ir recreando esos espacios de forma más efectiva y más real. Entonces, bueno, la tónica final del videojuego es todo el rato la misma, ir viajando por las ciudades, ir desarrollando las misiones para poder avanzar en el videojuego y convertirnos en unos auténticos y reconocidos artesanos. Y, bueno, finalmente, bueno, os voy a enseñar algunas de las capturas que tenemos de Idaña ya con los últimos cambios que hemos realizado respecto al foro. Y, bueno, estas son algunas de las capturas que hemos realizado, que es el último de los escenarios del videojuego donde ya acaba la historia y sí que es verdad que el Nólogo nos permite volver a Roma y comenzar una nueva aventura de forma ya libre, en el que podamos recorrer con total libertad de una ciudad a otra y hacer paseos, libres paseos, descubrir lo que queramos e incluso hacer misiones, digamos que secundarias. Estas son las capturas que van a ir a la ciudad geográfica. Sí, eso es. Aquí vemos desde una vista un poco más aérea, un poco la disposición del foro. Aquí en el taller, uno de los trabajadores pintando una de las obras. Nuestro taller. Y luego, bueno, el interior de la Domus, que también se desarrolla en una serie de misiones con el dueño de la Domus. Entonces, bueno, conclusión general del videojuego. Una experiencia totalmente positiva, sobre todo en el desarrollo que ha tenido. Hemos aprendido, la verdad, que muchísimo. Y sobre todo es cumplir el objetivo de transmitir también de una forma distinta todos estos conocimientos y que también sean, digamos, interactivos y jugables con la creación de este videojuego que también nos permita, lo que he comentado, viajar de una ciudad a otra y descubrir, aparte de todo el contexto epigráfico, también la vida cotidiana en cada una de las ciudades y poder darte un paseo y descubrir cómo era y viajar un poco en el tiempo. Entonces, bueno, también por mi parte. Gracias. 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 Gracias.